Queridos amigos, siguiendo con la tradición de por supuesto entregarles a ustedes todo el contingente para que vayan a votar bien, hoy les traemos el perfil de uno de los candidatos a Asambleísta Nacional, Víctor Fernando Bravo Encalada. Ya mismo lo van a ver en pantalla y ahí está la magia de la producción. Candidato a Asambleísta Nacional por el Movimiento Amigo. Es nativo del cantón Marcabelí, provincia de El Oro. Posee un título en licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana. En las elecciones seccionales de 2023 participó como candidato a alcalde de Marcabelí. Sí, Marcabelí es el nombre, disculpen. Y quedó cuarto entre seis postulantes. Ese cantón cuenta con seis mil electores apenas y Bravo captó mil noventa votos, según los resultados del CNE. Es militante y fundador del movimiento Amigo que apunta a llevar a la presidencia a Bolívar Armijos. En el servicio público, en la Contraloría aparece con al menos 15 cargos en distintas instituciones públicas. De 2015 a 2018 fue empleado de la Secretaría Nacional de Comunicación en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. En el régimen de Guillermo Lazo se desempeñó como jefe político de Marcabelí en marzo de 2023. En 2018 y 2019 trabajó en la Asamblea Nacional como asistente y asesor legislativo. En 2020 se desempeñó como coordinador de gestión interinstitucional en la Municipalidad de Puerto López, Manaví. Y fue coordinador zonal 7 del Instituto de Fomento al Talento Humano. En 2021 fue gerente general de la Empresa Pública Municipal de Comunicación, también en Puerto López. ¿Quién es Víctor frente a sus responsabilidades ciudadanas? Vamos a ver. Ahí tienen ustedes la declaratoria juramentada de 2017, donde marca 5.114 de patrimonio. Ahí sí, para acá. Ya, ahí sí. Y luego la declaración juramentada de 2023, donde marca 14.815. Siguiente. En el Consejo de la Judicatura existe un solo registro en su contra por incumplimiento de obligaciones con un ente financiero. ¿Qué más? No existen registros en la Fiscalía contra él. Declaraciones pendientes en 2022. Hay que pagar, Víctor. Ha hecho declaraciones de impuestos desde 1.001.47 hasta 689 dólares. Bien. Ahí tenemos el perfil de este candidato. Espero que cuando vayan a votar este 20 de agosto, lo hagan bien.